hola qué tal debuggers bienvenidos a este nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar a actualizar en cualquier distribución basada en debian puede ser un debian un ubuntu un depin a actualizar nuestra versión del jdk en este caso vamos a abrir una terminal y vamos a poner un comando que es java menos versión para ver la versión que tenemos actualmente en este caso como pueden ver yo tengo visada la versión 11 de java y voy a actualizar a la versión 17 para hacer esto vamos a poner un comando que es aptk search open jdk y esto lo que hace es nos muestra todas las versiones que hay de java en este caso como pueden ver tenemos la versión ya 18 pero yo no recomiendo actualizar la 18 porque porque la versión 18 o la 19 no son long time support esto que quiere decir que las versiones que se usan en una empresa realmente son las versiones el test en este caso puede ser la java 8 la java 11 y la siguiente versión de long time support es la java 17 entonces para hacer esto tenemos que elegir una versión en este caso yo voy a instalar esta que es el open jdk 17 jdk el java development kit y lo que va a hacer es que me la voy a copiar entonces voy a limpiar la terminal y vamos a proceder a instalarlo para hacer esto vamos a utilizar el comando sudo apt instable y vamos a decirle que queremos instalar en este caso quiere instalar open jdk 17 entonces le doy enter me va a pedir el password y vamos a instalar le dijimos que sí y bueno esto se va a llevar un ratito le voy a posar el vídeo y ahorita que acabe continuamos bien en mi caso ya terminó de instalar vamos a hacer tres pasos para comprobar nuestra instalación lo primero que vamos a hacer es un java menos version como lo hicimos hace rato tiene que decir que es la versión 17 ahora vamos a hacer un java c del compilador menos version y en este caso también nos dice que tenemos la java menos versión ahora el tercer paso es opcional si ustedes tienen un gestor de construcción de aplicaciones como es maven o gradle tenemos que actualizar nuestras variables de entorno tenemos que configurar el famoso java home si no saben qué significa esto que es maven les voy a dejar un tutorial en la descripción del vídeo para que lo vean y y salen maven en su computadora pero bueno vamos a imprimir una variable de entorno para hacer esto si lo utilizamos eco signo de pesos para decirle que va a ser una variable de entorno y ponemos java home si tenemos configurado el java home cuando demos enter vamos a ver que estamos apuntando a la versión 11 entonces nuestras aplicaciones que ocupen java y que tengan el java home configurado van a seguir apuntando a la versión 11 vamos a tener que actualizarlas a la versión 17 para hacer esto y configurar el java home es muy sencillo primero que nada podemos ver que la jbm está en la en este directorio en userlib jbm entonces vamos a hacer un chain directory hacia acá y vamos a ver qué es lo que hay en esta carpeta vamos a dar un ls y podemos ver que tenemos instalado tanto el java 11 como el java 17 entonces aquí hay que configurar nuestras variables de entorno esto como les digo se los dejo en el tutorial del canal de maven para que vean que son los variables de entorno pero en este caso mis variables de entorno no estén configuradas en este archivo para maven entonces vamos a ver que tenemos java home en el userlib java 11 openjdk entonces en este caso habría que cambiarla por lo que es la versión de java 17 para para ver esto voy a copiarme otra vez este pad voy a abrirme la nueva terminal voy a hacer un cd voy a hacer un ls voy a mover esta ventana para la derecha y esta para la izquierda entonces aquí lo que yo quiero ocupar es la 17 entonces únicamente voy a cambiarle aquí el 11 por el 17 ustedes pueden tener otra versión hay que cambiarla por la 17 y listo entonces nuestra variable de llave home ya debería de estar este ya debería de estar configurada para la versión java 17 vamos a hacer un control x le decimos que sí que queremos guardar los cambios y ahora lo que vamos a hacer es un comando que se llama source esto es para refrescar el archivo y que configura la nueva variable el comando es source etc profile menos d y vamos a volver a imprimir lo que es el java home entonces como pueden ver mi java home ya está actualizada la versión 17 y mis cualquier aplicación que utilice el java home ya va a apuntar a la nueva versión de java espero que les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente tutorial muchas gracias hasta luego y no olviden de suscribirse